El doctor Orestes Zuluaga en algún chat dijo que el doctor Ignacio Vélez Escobar debería ser recordado. Es una persona que causó también mucho rechazo en general, pero hizo muchísimas obras, tanto obras públicas como en lo que tuvo que ver con la Universidad de Antioquia y particularmente con la educación médica. De modo que yo presento esta semblanza, una semblanza corta de su vida y de sus realizaciones. Entonces Ignacio Vélez nació en el año 1918 y murió en el año 2011. Vamos a ver si se pasa. Aquí lo tenemos a él en tres fases de su vida, una fase de joven, ya mayor y aquí ya muchísimo mayor. Bueno, él estudió en el colegio de San Ignacio, donde terminó en el año de 1934. Muy joven, a los 16 años, fue bachiller y aquí vemos el diploma, el diploma de grado de bachiller. Bueno, ingresó a la Facultad de Medicina a los 17 años de edad en el año de 1935. Poco antes, la facultad se había trasladado desde el antiguo Hospital de San Juan de Dios, en el centro de la ciudad, que eso lo mencionó Luis Javier Giraldo en una de sus charlas, a sus dos nuevos edificios contiguos al Hospital de San Vicente de Paúl. Por esa época Medellín tenía unos 300.000 habitantes. El decano era el recordado Gabriel Torovilla y casi todos los textos en esta época eran en francés. Esta es una época que él mismo clasifica en alguno de sus escritos, lo que hizo de 1935 a 1942, que es la fase, digamos así, de sus estudios médicos. Casi todos los textos eran en francés y entre ellos, Anatomía Humana de Testí, La Targé, que nosotros la estudiamos, con los famosos Testícito y Rubiercito, que eran los resúmenes de los textos en francés de esa época. Yo particularmente tenía el Testícito, el Testícito en francés, y yo lo estudié en esa lengua. Parasitología de Brom, que era también el texto clásico que se tenía en los estudios médicos. Aquí les presento a Gabriel Torovilla y aquí tenemos el gran texto de Anatomía Humana de Testí, La Targé. Este es Testí y este es Brom. Bueno. En el año de 1932, los doctores Elkin Rodríguez y Alfredo Correa Henao fundaron la revista Boletín Clínico, una revista que logró más o menos unos 100 ejemplares durante su vida activa. Se presenta la renuncia del decano Gabriel Torovilla en el año de 1936 y en su reemplazo fue nombrado el radiólogo Martiniano Echeverry Duque. En 1938 Echeverry Duque fue nombrado rector y como decano entonces nombraron al doctor Alonso Restrepo Moreno. No sé si recuerdan que en la biblioteca de nuestra facultad había un busto del doctor Alonso Restrepo Moreno, médico, escritor además, que creo que escribió un libro que se llama El municipio ladrón, que yo lo tengo, y otro Meditaciones biológicas sobre la muerte, que fue un libro que yo le presté a Miguel Builes. Le encantaba leer ese libro porque era un libro, además yo digo que muy tétrico, porque empieza a hablar de todo lo que sucedía con el cadáver a medida que iba entrando en todo el proceso de putrefacción. Este doctor Echeverry, perdón, Restrepo Moreno, invitó al profesor Bronf, ya se lo había presentado, cuyo texto de parasitología se estudiaba en ese momento en francés, y vino acompañado de un hijo dermatólogo a la ciudad de Medellín. En el año de 1940 se inaugura el pabellón Clarita Santos por el presidente Eduardo Santos. Le puso Clarita en recuerdo, lógicamente, de su hija, que murió pequeña, de una escarlatina. En esa visita le impusieron la Cruz de Boyacá al profesor Braulio Mejía, con motivo de las bodas de oro profesionales. Y Ignacio Vélez Escobar fue nombrado presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad por esa época. Bueno, aquí está el doctor Braulio Mejía, le fue impuesta por el señor presidente de la República de Eduardo Santos la Cruz de Boyacá. Esta fotícola la logré sacar del diploma de mi padre, que lo tengo aquí al lado de mi escritorio, a través del vidrio, y quedó hasta bastante bien. Este es el doctor Braulio Mejía, esta y otras fotos que ustedes van a ver, fueron sacadas de ese mosaico, porque Braulio Mejía fue profesor de mi padre. Aquí está el curso de clínica quirúrgica, las fotos acostumbradas por todos nosotros los médicos, y tal vez todos los profesionales de hacer unas fotos de grupo, que nosotros también lógicamente poseemos, lo que en el año de 1941, que era el curso de clínica quirúrgica. Y este es el mosaico, es la Facultad de Medicina de 1941, y por aquí voy a señalarles este, este es el doctor Ignacio Vélez Escobar, 1941. Bueno, estos son, tomé las fotitos directamente de un texto, son los compañeros y decanos, creo que vale la pena leerlos, porque algunos logramos conocerlos, es que nosotros, ya aquí vamos a encontrar una intersección entre nosotros y ellos, es decir, estamos introduciéndonos poco a poco nosotros mismos en la historia de la medicina, la que queremos ya únicamente en el recuerdo. Leónzo Álvarez, un ortopedista muy conocido, recuerdo yo que tocaba guitarra, tenía una voz de bajo profundo, porque lo tuvimos una vez en una reunión en la cual yo estaba. Doctor Gabriel Betancur, Jesucristo Cabrales, que me imagino que debía ser hasta milagros con ese nombre, Gustavo Calle Uribe, que es el papá de Gustavo Calle, nuestro compañero, Helio Fabio Castaño, no sé qué querrá decir ese nombre, Jorge Castrillón Sierra, Daniel de la Pava, Ciro Grosso, Germán Jaramillo, Álvaro Londoño Mejía, creo que era el famoso doctor Londoño de anatomía especialista en mano, doctor Luis Efraín López, Jorge López de Mesa, Juan Beluna, que creo que es el mismo que fue director del servicio médico de Ecopetrol mucho tiempo, Jesús Montes, Eduardo Pacheco, Alirio Sánchez, Luis Tirado Vélez, que es el suegro de Jorge Mario Mejía, Fabio Uribe Jaramillo, Jorge Uribe Velázquez, Luis Carlos Uribe, Rafael Uribe, Juan Vallejo, Gabriel Velázquez, Libardo Villa Vieira. Los decanos sucesivamente, durante sus estudios médicos, los de Ignacio Vélez Escobar fueron, Gabriel Torovilla primero, le sucedió Martíniano Echeverri, luego Alonso Restrepo Moreno y finalmente Gil J. Gil. Ya estaba terminando su carrera médica y debía aprobar los cuatro exámenes preparatorios requeridos. En 1941 aprobó el primero. Y en enero de 1942 fue nombrado por la Junta del Hospital Practicante de la Consulta Externa. Mientras tanto, él quería especializarse en los Estados Unidos, donde época en la cual muy poquitos podían ir. Se matriculó en un curso de inglés en el Instituto Colombo Británico, con miras a viajar a Estados Unidos para especializarse. Y aprobó los tres restantes exámenes preparatorios. Y elaboró una tesis que tituló Cáncer Gástrico, por la cual recibió mención honorífica. El grado se graduó el 20 de agosto de 1942. El presidente de tesis fue Gil J. Gil. Y los examinadores Miguel María Calle, Pedro Nel Cardona, Joaquín Aristizábal y Hernando Undoño Vélez. Esta es una foto tomada también del mosaico de mi padre. Gil J. Gil fue el primero en iniciar la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, por allá a fines de la década de, pues, entre el 30 y el 40. Una facultad que no prosperó y que recuerdo que allí estaba el doctor Alfredo Naranjo Villegas. La facultad duró como un año y medio. Entonces se suspendió y quedaron en el aire todos sus alumnos. Quedaron en el aire porque la Universidad de Antioquia no los quiso recibir. Eso me dijo a mí personalmente el doctor Alfredo Naranjo Villegas. Entonces se tuvo que ir a Bogotá y creo que el doctor Alfredo Naranjo terminó en la Universidad Nacional. Los examinadores de la tesis fueron Miguel María Calle, sacada también del diploma de mi padre. Este es el doctor Pedro Nel Cardona, el doctor Joaquín Aristizábal. Bueno, la gran crisis económica mundial que se inició con el crash de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929 afectó a todo el mundo y gravemente a Colombia, pues, dio el contacto con el mundo. Los profesionales no podían viajar. Los libros y revistas eran muy costosos y los equipos médicos muy antiguos e insuficientes. Sumamos a esto la crisis política que afectó al país y luego a la Universidad de Antioquia con la renuncia de la mitad de los profesores de medicina y la Segunda Guerra Mundial, lo cual hizo que la facultad se aislara del movimiento científico mundial. Era muy bajo el nivel científico por la mala dotación de la facultad. El doctor Ignacio también fue basquetbolista, integró el equipo de basquetbol y fueron campeones departamentales cinco años consecutivos. Inclusive fue seleccionado para integrar la Selección Nacional de Basquetbol, pero no aceptó porque implicaba interrumpir sus estudios. Él era muy alto, yo no sé cuánto medía, pero yo le calculo unos 1.90 aproximadamente. Aquí está, por aquí está Ignacio Vélez, vamos a decir, no somos capaces de identificarlo, era este, era de los más altos del equipo. Y estos todos son basquetbolistas, claro que este sí se metía por debajo de las piernas de los otros basquetbolistas. Y estos eran los dos más altos. Este, es Ignacio Vélez. No lo vemos, no vemos lo que señalas, porque está en presentación. Ignacio Vélez es el tercero, el que está al lado, a la izquierda, el del balón. El tercero, ¿no lo ven por qué? Ah, bueno, el tercero de izquierda a derecha es Ignacio Vélez Escobar. Bueno, el equipo de arquitectura se llamaba Demonios. Bueno, entonces en el año de 1942 viajó a los Estados Unidos y logró ponerse en contacto con el doctor Samuel Vais, profesor de gastroenterología en el New York Policlinic Medical School and Hospital. Inició el curso semestral de gastroenterología y proctología. Terminó el curso, viajó a la Mayo Clinic en Rochester. Luego realizó el personal, el personal curso en gastroenterología de la Graduate School of Medicine de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, con Henry Bocos. Este acababa de publicar su obra Gastroenterology. Esta es la famosa obra del doctor Bocos, Gastroenterology. El doctor Jorge Franco tenía un chiste con esto que no recuerdo bien, que porque era un texto tan bueno y completo. Decía que, yo no sé, el doctor Jorge Franco decía que porque iba de la Bocos hasta Lanus. Bueno. Después fue a la Lege Clinic de Boston. Al terminar el curso, Bocos le recomendó que fuera a la Lege Clinic de Boston. Dirigido por la doctora Sarah Jordan, pero trabajó con el subjefe, el doctor Kaiser. Bueno. Sus padres querían viajar a Estados Unidos para conocer y hacer una revisión a su mamá. Luego conseguieron unos equipos modernos para su práctica y los llevó a Medellín. Posteriormente, otros médicos viajaron a Estados Unidos y los asesoró en todo lo que pudo. Aquí hay un acto importante de su parte con todos los médicos que en ese momento querían viajar a los Estados Unidos porque siempre les prestó asesoría. Este es el diplomita de grado de Gastroenterology, donde está en Pensilvania. Está el segundo de izquierda a derecha. Debajo del número 1943 de ese año está el doctor Ignacio Vélez Escobar. Bueno. Se instaló al llegar a Medellín y aquí se inicia otra fase de su vida, que es la práctica privada. Del 43 al 44. Se instaló en un consultorio en la carrera Sucre e inició su actividad profesional con gran éxito. El movimiento científico de la ciudad en ese momento era nulo. La Academia de Medicina de Medellín tenía su sede en el tercer piso de la Facultad de Derecho y se reunía esporádicamente. Y había cuatro pequeñas clínicas privadas. La del doctor Gil J. Gil. La clínica Santa Ana del doctor Eliseo Velázquez Mejía. La clínica de Maternidad Los Ángeles del doctor Bernal Nichols. Y la clínica El Socorro del doctor Alberto Gómez Arango. Entonces aquí aparece ya la clínica Soma. De una reunión mensual de amigos, científica, él pagaba la comida y le daban una cuota mensual de 50 pesos. Y de ese momento, o de ese evento, se originó la clínica. Los amigos, ¿quiénes eran? Oriol Arango Mejía, Alfredo Correnao, Alberto Gómez Arango. ¿Qué estás haciendo? ¿Me entras por aquí a ver si por sube con esto mejor para verla? Hay que apagarle el diploma a Baudilio. El micrófono. Este es el grupo que inauguró la clínica Soma. Ahí están los nombres de todos, los que acabo de mencionar. Y se inició la clínica, o sea, la hizo la clínica en el año 48 e hizo grandes innovaciones para la atención médica en Medellín en ese momento. Arrendaron la clínica Santana e iniciaron un revolcón en la asistencia médica privada. Pusieron anestesiólogo de planta, médicos internos residentes, enfermeras graduadas, historias clínicas escritas, servicios y urgencias de 24 horas, laboratorio y radiología permanentes, movilización precoz de operados y de las materas, etc. Esta clínica creció y se puso al servicio el nuevo edificio el 19 de marzo de 1958 con más de 80 consultorios. Fue presidente de Soma desde 1941 hasta 1991, poco antes de su retiro definitivo del ejercicio profesional. Ustedes observen que eran un montón de cosas nuevas que aquí no se conocían. Por ejemplo, la movilización precoz en los operados. Todo esto lo había visto en los Estados Unidos y él quiso aplicar esto en la clínica privada. Pero además no se quiso quedar únicamente, digamos, en la comodidad o en la oscuridad de la clínica de la atención privada, sino que quiso prestarle los servicios a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Este es el edificio de la clínica Soma. Aquí vemos el mural. Después Norman Pizano manejó la clínica y Norman Pizano diseñó este mural que luego lo puso en esta fachada. Del año 45 al 65 viene su periodo de docencia e innovación. Es decir, se metió a la docencia universitaria y aquí empiezan una gran cantidad de labores en la parte pública, digamos así. Durante sus dos años de ausencia de la ciudad, muy poco había cambiado el pensum, el profesorado, los horarios, los exámenes, los textos, la dotación de laboratorios, la biblioteca, era casi igual. Se adelantaba lentamente la construcción del edificio central. Único cambio importante, según Ignacio Vélez Escobar, el doctor Alfredo Correa de Nao había sido nombrado profesor de tiempo completo en la cátedra de anatomía patológica en 1944. Miren que en ese año fue el primer profesor de tiempo completo que tenía la universidad, la facultad. La mayoría eran profesores de cátedra. Este es el doctor Alfredo de Nao, que todos lo recordamos, que era además un gran dibujante, fue profesor de dibujo en la facultad de medicina. Y aquí tenemos, en el laboratorio de anatomía patológica, el doctor Correa de Nao. Este es el doctor Eugenio Villa-Hausler. Y este es Ignacio Vélez. Miren la altura, Ignacio Vélez Escobar, comparado con los demás. Y el doctor Braulio Henao Mejía. Bueno, él quería vincularse a la docencia y se presentó a un concurso abierto para el cargo de jefe de clínica quirúrgica. Miren ustedes, jefe de clínica quirúrgica. Y él era un clínico, pero no quirúrgico. Y se presentó en el servicio al doctor Gil J. Gil. Y le fue adjudicado y aceptó, a pesar de no ser de su especialidad. Inició labores en 1945 y se dedicó a mejorar los diagnósticos. Había unos diagnósticos muy, muy debatidos. Luis Javier lo recuerda. Federico también, como anestesiólogo. La apendicitis crónica. Que yo no sé qué piensa Luis Javier de esa apendicitis crónica. El hígado tropical. El estómago caído. Son diagnósticos que él debatió y él decía que eso no existía. Y entonces hizo un cambio en los diagnósticos y en el manejo de los pacientes para que iban a cirugía. Por ejemplo, en el año 46 el decano era el doctor Jesús Pela del Botero, como información. Y la preparación para una colesistectomía consistía, primero, suero glucosado hipertónico intravenoso 20 centímetros. Dos, urotropina intravenosa para desinfectar las vías biliares y un centímetro cúbico de extracto hepático para proteger el hígado. Es decir, esto se hacía en el preoperatorio. Ignacio Vélez decía que eso no servía para nadie. Que dicen, desinfectaba más las vías biliares una taza de guapanela que la urotropina. La urotropina era un medicamento que se usaba como para las infecciones urinarias. Eso pues desapareció. Pero de todas maneras empieza él a confrontar un montón de cosas. Y a veces con un poquito de brusquedad digo yo, ¿cierto? Eso no sirve para nada. Sirve más una taza de guapanela. En fin. Y empezó a estimular la movilización precoz de los pacientes operados. Esa era la época en que las mujeres quedaban 40 días en dieta comiendo gallina todos los días. Y los pacientes, inclusive en hernias inguinales, se quedaban 30 días hospitalizados. En 1945 fue nombrado profesor auxiliar de patología interna donde dictó cursillos de gastroenterología. En el 47 con el doctor Luis Carlos Ullo de Botero, a su regreso él también de los Estados Unidos, fue nombrado médico jefe del Hospital San Vicente y crearon un servicio especializado en gastroenterología llamado la Sala de María Auxiliadora, probablemente el primer servicio especializado en gastroenterología del país. Fue nombrado profesor auxiliar de medicina interna e iniciaron tímidamente las especializaciones en esta rama. En 1948 se vinculó a la redacción del Boletín Clínico, que había sido fundado, como dijimos, en 1932. Le puso oficina y secretaria. Y junto con la Academia de Medicina, que publicaba análisis de la Academia de Medicina de Medellín, los fusionaron y fundaron Antioquia Médica, cuyo primer número salió en el año de 1950. Este es Antioquia Médica, que todos lo recordamos, probablemente algunos de nosotros publicamos nuestros primeros articulitos allí y era importante porque estaba indexada, estaba en el índice médico. Circuló durante 30 años y estaba incluida en el índice médico. En junio de 1950, este doctor, el doctor Emilio Roledo, dijo, en lo que llamó una explicación necesaria, para explicar por qué se fusionaba el Boletín Clínico con los análisis de la Academia de Medicina para nacer Antioquia Médica. Entonces, no dudamos de que Antioquia Médica continuará la tradición de cultura, que durante más de medio siglo alcanzaron los análisis de la Academia de Medicina de Medellín y por menos tiempo, pero con igual eficacia, el Boletín Clínico. Estos son dos anales de la Academia de Medicina de Medellín. Este es fundado en 1888, son dos, dos, la revista pues, porque la Academia fue fundada en 1887 y este es el Boletín Clínico. La fusión de esta con esta fue lo que dio lugar a la revista Antioquia Médica. En 1948 ingresó a la Academia de Medicina de Medellín como miembro de número, con el trabajo Diverticulosis y Diverticulitis del colon. Por ese entonces, mayo de 1948, él tenía aproximadamente, en ese momento, unos 30 años. El rector era el doctor Gustavo Uribe Escobar y el decano de la facultad, el doctor Braulio Henao Mejía. En octubre de 1948 visitó a Colombia una misión médica de los Estados Unidos, que esta parte tuvo que ver mucho con la mirada que ya la facultad de medicina hizo hacia la medicina americana y que insuyó, lógicamente, la falta de comunicación con Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y también luego vino, en realidad, el doctor Ignacio Vélez y otros que venían también de los Estados Unidos a hablar bien de la medicina que allí se ejercía. Entonces, aquí viene en el 48 una misión médica de Estados Unidos, la Unitarian Medical Mission to Colombia, decidida por el doctor George Humphreys, profesor de cirugía de la Universidad de Colombia, en Nueva York, junto con otros ocho profesores de distintas especialidades. Luego ellos enviaron un informe, lo tradujo y se publicó en el boletín clínico de febrero de 1950, antes de que el boletín se funcionara con los anales de la academia. Era un informe crítico y realista. Y en marzo de 1950, Ignacio Vélez Escobar publicó en El Colombiano una serie de artículos titulados Hacia una medicina mejor. Miren que Ignacio Vélez realmente tenía una mentalidad especial, una mentalidad superior, él estaba tratando de mejorar la medicina en nuestro medio, escribir artículos en prensa local hacia una medicina mejor y hacer todo lo que estaba haciendo por la medicina en ese momento. Y se iniciaron en el 48 dos nuevas especialidades, neurocirugía, a cargo del doctor Ernesto Bustamante Zuleta, que fue nuestro profesor, por eso se imbrica la historia que les estoy contando, que será la nuestra, que se había especializado en Chile, y cirugía plástica a cargo del doctor León Hernández, que se especializó en los Estados Unidos. En abril de 1950, la facultad promovió una reunión de los decanos de las facultades de medicina del país, eran cuatro para ese entonces, y entre las conclusiones acogieron las recomendaciones de la misión americana y crear una nueva facultad en Cali. Se incorporaron dos profesores españoles a la facultad, Miguel Gracián, en higiene y bioestadística, y Antonio Rodríguez Pérez, en neuroanatomía e histología. Hay muchas historias con el profesor Antonio Rodríguez Pérez, tal vez el doctor Jairo Bustamante, a quien visité yo mucho a su apartamento ya en los últimos años de su vida, me contaba que él había sido discípulo de Ramón y Cajal, Antonio Rodríguez Pérez, y que Medellín prácticamente se alcoholizó. Él dormía en el hospital de San Vicente, y allá tenían un perro, un perro que vigilaba la entrada de la gente, y él llegaba borrachito, y el perro le ladraba y le ladraba, y dicen que él le decía al perro, ¿cuándo os vais a acostumbrar a mis perras? Bueno, había ya un clima de renovación en la medicina colombiana para 1950. En agosto, o sea, de 1950, unos meses después de lo anterior, tenía 32 años de edad, fue nombrado decano de la facultad de medicina en reemplazo del doctor Braulio Henao Mejía, quien fue nombrado gobernador de Antioquia. Permaneció en el cargo hasta enero de 1953, en este primer decanato, porque él tuvo dos decanatos. No sé, al asumir dijo, miren lo que dijo, demostraba su talante, he aceptado el cargo por tres razones, porque me gusta mucho, porque me creo capaz, y porque no me perjudico, entre comillas. El profesor que no quiera su cátedra, que no se sienta capaz, o que esté perjudicado, puede ir programando su retivo. Estaba ya mostrando su talante, su temperamento estricto, y su control, en ese momento, a profesores y alumnos de la facultad de medicina. Lo de perjudicarse tiene su explicación, porque a lo mejor uno no entiende cuando dicen eso. Y era que los salarios eran muy bajos, y los profesores con frecuencia, cuando faltaban a clase, decían que era que se estaban perjudicando. Entonces había mucho ausentismo, y por ello, quiso erradicar ese ausentismo. Terminaron el edificio central de la facultad, hablemos ya entre las ejecutorias. Terminaron aulas, laboratorios, baños, un bello auditorio con su silletería, que es donde nosotros nos reuníamos en los CPCs, y un equipo de traducción simultánea, el único en la ciudad por años, un bello recinto para la Academia de Medicina, que seguramente todos lo recordamos en el segundo piso de la facultad, donde se reunían, recuerdo yo, y bebíamos con respeto a un montón de viejitos, que allí entraban, y se sentaban en unas sillas muy bonitas, el doctor Alberto Gómez Arango, y otros, y ahora, ya somos nosotros, esos viejitos, y esos académicos, pasando a la historia. Entonces construyeron también un amplio local para la biblioteca, que fue el que nosotros conocimos, y frecuentamos. También creó la Escuela de Enfermeras, para la cual adaptaron unos locales. No había en la ciudad, sino una sola enfermera graduada, y no laboraba. En septiembre de 1950, el Consejo Directivo, creó la Escuela de Enfermería, que inició labores en febrero de 1951, con 20 alumnas religiosas, de distintas comunidades, y 30 seglares. La creación de la Escuela de Enfermería, fue una de las grandes satisfacciones, de ver ese escobar, pues no existía en Antioquia. Controló el ausentismo acuciosamente, llamaba a los docentes, que no cumplían sus obligaciones. La actividad de la facultad, se duplicó. Se emprendió la construcción, de un moderno edificio, para el laboratorio de anatomía patológica, que funcionaba en un sótano húmedo y oscuro. Y vinculación masiva, a la docencia de personal calificado. Casi todos con estudios recientes, en Estados Unidos, y muchos a dono, entre ellos Alonso Mejía y Sasa, Emilio Bojanini, Hernán Pérez Restrepo, Luis Emanar Veláez, Fernando Toro Mejía, Ramón Córdoba Palacia, y Marcos Barrientos. Para recordar, aquí tenemos al doctor Emilio Bojanini, nuestro recordado profesor, y luego, yo aquí lo visité hace unos seis meses, en Hábitat de la Estrella, donde está recluido. Ya tiene muchísimos años. Estoy yo, aquí está él. Yo creo que tiene por ahí unos 96 años, aproximadamente. Hablamos bien, pues pudimos hablar. Sin embargo, le noté que sí hay algo de pérdida de la memoria. Aquí tenemos al doctor Hernán Pérez Restrepo, también sacado del mosaico de mi padre. Hernán Pérez Restrepo es el suegro de Norman Pizano. Hernán Pérez Restrepo era primo hermano de mi padre, Jesús Melguizo Pérez, Porlo Pérez. Y aquí está el doctor Ramón Córdoba Palacio, recientemente fallecido. La Fundación Kellogg, de la cual habló Luis Javier, y a lo mejor ahora nos puede comentar algo, porque entiendo que Luis Javier viajó mucho financiado por la fundación, que después volvió, porque ese programa fue interrumpido. Fueron visitados por el doctor Benjamín Hornim, representante de la Fundación Kellogg, interesado en ayudar en la educación médica. Muy provechosa por la formación del profesorado de tiempo completo, adjudicación de becas y de dotación. Se iniciaron los CPCs y las reuniones científicas en general, con la activa participación de los estudiantes. auspició las reuniones de todas las sociedades científicas, con congresos nacionales e internacionales. En 1952, a los 34 años de edad, fue nombrado presidente de la Academia de Medicina. Y, por diferencia, con el Ministerio de Educación Nacional, por la implantación de un nuevo año preparatorio, renunciaron a sus cargos el rector y los decanos. Le sucedieron en el decanato, el doctor, que de otras cosas no se dice decanatura, sino decanato. Es muy frecuente oír decir decanatura, es bueno irlo a cambiar, lo claro que son esas cosas raras del idioma, porque en cambio no se dice jefato, sino jefatura. Pero bueno, decanato es lo correcto. El decanato sucedió el doctor Peronel Cardora por unos pocos días, y luego por unos meses el doctor David Velázquez. Luego fue nombrado decano el doctor Oscar Duque Hernández, quien acababa de llegar de USA, de su especialización en patología. Continuó con las mismas orientaciones y luego asumió de nuevo el decanato el 13 de septiembre de 1954, pues el doctor Duque fue nombrado secretario de Educación Departamental. Aquí tenemos entonces, este es el doctor Peronel Cardona, estuvo de decano, pero por unos pocos días. Este es el doctor David Velázquez. El doctor David Velázquez fue reconocido siempre como un extraordinario profesor con grandísimos conocimientos de medicina. Entiendo que tiene algún parentesco con el doctor Oscar Velázquez Acosta, que fue el esposo de Consuelo Roldán, y a quien yo admiré muchísimo mientras hice mis estudios de cirugía, porque era supremamente estudioso, poseedor de unos vastos conocimientos en cirugía, y con una depurada técnica quirúrgica. Y este es el doctor Oscar Duque Hernández. En un artículo titulado Dos lustros de la facultad, publicado en Antioquia Médica en septiembre de 1954, y escrito por el doctor Hernando Vélez Rojas, nuestro profesor de cirugía, elogia los progresos logrados por la facultad entre 1944 y 1954, relacionado con la creación del Departamento de Anatomía Patológica, de la Escuela de Enfermería, nombramiento de profesores de tiempo completo, dotación de laboratorios, impulso a las reuniones académicas, etcétera, la mayoría debidas al doctor Ignacio Vélez Escobar. Bueno, el doctor Oscar Duque Hernández se refiere al doctor Ignacio Vélez como la tromba que inició la modernización en la Facultad de Medicina y al doctor Alfredo Correa Henao como el motor. Estuvo esta segunda vez como decano de la facultad de 1954 a 59, de los 36 a los 41 años de edad. Las fundaciones norteamericanas incrementaron su apoyo ofreciendo becas para especializaciones completas a médicos que al regresar se vinculaban a la docencia. Durante más de 15 años que dure el programa se enviaban 4 o 5 médicos por año. Díganme si esto no es una maravillosa visión de la educación médica con la formación de profesores en un país que iba a la vanguardia en la medicina, en investigación y en ejercicio médico. En ese momento ahí tenemos profesores que recordamos nosotros como Pablo Pérez, como Iván Molina y otros más. Se importaron microscopios, tensiómetros, los oftalmoscopios y otros equipos médicos que luego se vendían a precio de costo a profesores y alumnos. Se implementó la residencia en anestesiología, la primera, así como en las demás especialidades. Recibe la visita el doctor Dan Rosk, presidente de la Fundación Rockefeller. Se inició un programa de intercambio con la Universidad de Michigan con la colaboración de las mismas fundaciones, Rockefeller y Kellogg. Aquí está el intercambio con la Universidad de Michigan. Yo detallando un poquitico, pues veo aquí al doctor Ignacio Vélez. Me parece ver aquí al doctor Pablo Pérez. No sé si la flechita se ve. De todas maneras, el doctor Pablo Pérez de la izquierda, de izquierda a derecha, y de abajo arriba hay una mujer, luego sigue la cara de alguien que parece ser Emilio Bojanini y por encima de Emilio Bojanini aparece Pablo Pérez, el psiquiatra. No alcancé a distinguir a nadie más. Bueno, el intercambio con la Universidad de Michigan tuvo gran éxito, pero sus detractores los llamaron michiganismo y este influyó para que se interrumpiera la ayuda de estas fundaciones. El doctor Fass reemplazó a Hornings como representante de la Fundación Kellogg. En el 55 se vincularon varios profesores, de ellos Mario Montoya Toro, Álvaro Toro Mejía, Absalón Guzmán y otros. Y salieron a especializarse becados Guillermo Cano, Rodrigo Solórzano, David Botero Ramos, Jesús Botero Ángel y Alberto Villegas Hernández. Aquí tenemos a Mario Montoya Toro, pero esta fotito no se ve muy bien, tiene por los lados de 95, 96 años. Aquí en un homenaje que le hizo la Facultad de Medicina de la Bolivariana, puesto que él fue el primer decano, con esta flechita lo señalo, aquí está, y aquí está el doctor Alberto Villegas Hernández, de la Clínica Cardiovascular, Cirujano Cardiovascular y uno de los pioneros junto con el doctor Antonio Ramírez en los trasplantes de corazón. En el 56, dio un vuelco a la cátedra de higiene, el doctor Ignacio Escobar, Ignacio Vélez Escobar, dio un vuelco a la cátedra de higiene que regentaba el profesor español Miguel Gracián y se le convirtió en la cátedra de medicina preventiva, salud pública y estadística. Nombró como profesor al doctor Héctor Abad Gómez. Se aprobó el plan universitario de acción y enseñanza familiar, propuesto por la cátedra de medicina preventiva y salud pública, valga decir, el mismo doctor Héctor Abad Gómez, que tuvo el apoyo de la Fundación del Café, se inició el Centro Piloto Rural de Santo Domingo, Antioquia, apoyado por dos empresarios filántropos y que fue muy útil el desarrollo de la medicina social y la medicina preventiva. Este es el doctor Héctor Abad Gómez, que propuso al honorable consejo directivo del plano universitario de acción y enseñanza socio familiar, siendo decano Vélez Escobar. Fue Ignacio Vélez Escobar quien lo llamó para que fuera el decano de la Escuela de Salud Pública. El propósito de ese plan que propuso el doctor Héctor Abad Gómez, según un folleto editado por la Universidad de Antioquia, era poner en contacto a sus estudiantes estudiantes con la realidad social del país, con el fin de que no se aíslen en un trabajo individualista y ayuden a resolver los problemas sociales de su país. Surgieron los promotores rurales de salud que se extendieron por todo el país. Los resultados exitosos de este programa fueron la causa para que años después, estando de rector el doctor Vélez, fuera trasladada a la Escuela Nacional de Salud Pública a Medellín como dependencia de la Universidad de Antioquia y se le construyera su edificio. Y nombró como primer decano de esa Escuela Nacional de Salud Pública al doctor Héctor Abad Gómez. Otro logro, se inauguró el nuevo edificio de la Escuela de Enfermería y se creó la Escuela de Auxiliares de Enfermería. Se fundó la Escuela Interamericana de Bibliotecología en los locales que dejó libre la Escuela de Enfermeras. Inició labores en febrero de 1957 la Escuela Interamericana. La construcción de un nuevo edificio para la consulta externa, los que todos conocimos, los laboratorios que todos conocimos, con la colaboración de Colteger, a quien acudió Ignacio Vélez en comisión la Junta Directiva del Hospital de San Vicente de Paúl a solicitar su ayuda, la cual fue acogida. En marzo de 1958 inició labores en la Escuela de Técnicas de Laboratorio bajo la dirección del doctor David Botero Ramos y la señorita Ángela Restrepo. Aquí los tenemos para que lo recordemos a la doctora Ángela Restrepo que nunca le gustaba que tomaran fotos de ella. Ella misma me lo dijo a mí. Sin embargo, cuando fue nombrada como uno de los sabios por Belisario, creo que fue por Belisario, no sé quién fue que nombró Belisario de Tancó, tal vez, la doctora Ángela Restrepo, entonces se tuvo que dejar tomar una fotito que creo que es de las únicas que tenemos y tenemos, yo tengo algunas también, pero tomadas al interior de la Academia de Medicina de Medellín. Y este es el doctor David Botero Ramos. Bueno, en diciembre de 1955 se celebró el primer seminario de educación médica en Colombia, auspiciado por la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle donde se dio un gran paso a la reforma de la educación médica en Colombia. En diciembre del 57, o sea, dos años después, se celebró aquí en Medellín el segundo seminario de educación médica. Vélez Escobar en su discurso de apertura resume lo que ha logrado en sus decanatos y es lo siguiente, selección y limitación de los candidatos a ingreso, implantación de reglamentos rígidos que impidieran el triste espectáculo de los repetidores crónicos, confección y cumplimiento del calendario escolar hasta duplicarlo, ya que pasó de 80 a 90 días por año por fuentes, huelgas, despertinas a 160 días hábiles de trabajo, aumento notorio de la actividad diaria, disminución gradual de las clases teóricas reemplazándolas por trabajos prácticos, sistema de internado y residencias hospitalarias con responsabilidad y la instalación del profesorado de tiempo completo en lo posible. Por cambio de gobierno presentó renuncia al cargo de decano que fue sucedido por el doctor Alfonso Aguirre, que es el padre del doctor Andrés Aguirre, actual director del hospital Palotón Uribe. Se fue en el 59 y pasó de nuevo a sus actividades docentes en gastroenterología. Fue nombrado consultante en educación médica por la Oficina Sanitaria Panamericana, por lo cual estuvo por tres semanas en Ecuador. A finales de 1960, 42 años de edad, fue nombrado gobernador tribunal de Antioquia por el doctor Alberto Lleras Camargo. Se posesionó en enero de 1961. En 1963, todavía nosotros andábamos en cuarto, quinto bachillerato, 45 años de edad, fue nombrado rector de la universidad. Aquí está la posesión ante el tribunal de Antioquia en el año de 1961. y en julio de 64 se celebró en la facultad la reunión de la Bocos International Society of Gastroenterology, de la cual era presidente. Se le otorgó al profesor Bocos el título de profesor honorario de la facultad. Y tenemos al doctor Ignacio Vélez imponiéndole como una medallita, pues un reconocimiento al profesor Bocos. Andábamos nosotros por allá por quinto, bachillerato, Luis Javier Giraldo es compañero mío del colegio Fray Rafael de la Serna. O sea que estábamos ya pensando en que muy pronto íbamos a graduarnos e íbamos a la facultad de medicina si pasábamos desde luego. En mayo del 65 renunció a la rectoría de la universidad y se vinculó al cargo de jefe de programas de desarrollo con el cargo de construir la ciudad universitaria. Fueron 15 años de fructífica labor en la facultad desde que se ha nombrado decano en el año de 1950. 15 años de dedicación a la docencia y a la administración docente. Para Vélez Escobar los estudiantes son la razón de ser de toda institución educativa y la meta su formación intelectual y moral junto con los conocimientos y habilidades necesarias. la mortalidad estudiantil durante su decanato se redujo sustancialmente pues estaba convencido de que no debería ser mayor del 10 al 12%. Esta es Lucía Correa de Nau tan recordada también por todos nosotros hermana del doctor Alfredo Correa de Nau laboró en la facultad como secretaria desde 1944 hasta 1977 querida por profesores alumnos y empleados de una memoria prodigiosa se recordaban los nombres nuestros de memoria y tenía prácticamente era un disco duro lleno de información su cerebro. Bueno cuando ya terminó la construcción me habrá faltado una diapositiva yo veo una cosa perdónenme que me devuelva un instante así en el 73 nombrado rector rector de la universidad en el 60 había sido el gobernador de Antioquia bueno no hay problema ahí estaba bien muy bien entonces ya en el 65 cuando dejó sus actividades docentes ya en el año 70 se dedicó porque lo comisionaron para dedicarse a la construcción de la ciudad universitaria desarrollo aquí en mayo del 65 renunció y se vinculó al cargo de jefe de programas de desarrollo con el cargo de construir la ciudad universitaria la cual para el año 70 ya terminó de construirse y entonces dijo lo siguiente hago un llamamiento a la ciudadanía acerca del peligro de la infiltración marxista y comunista por parte de un pequeño grupo activista existe un grupo claramente subversivo que quiere cambiar las estructuras del país en su opinión se cumplió la predicción porque la universidad se convirtió en un caos y en un verdadero campo de batalla yo creo que todos nosotros recordamos esa época sobre todo cuando estábamos haciendo residencia en el segundo semestre de 1987 se cometieron 17 asesinatos de profesores y alumnos de la universidad varios de ellos de la facultad de medicina y otros tuvieron que ausentarse por amenazas se repudió toda la ayuda externa es decir toda la ayuda que había en los Estados Unidos fue repudiada le preocupaba la proliferación de las facultades de medicina en su concepto muchas con ánimo mercantil Jaime Borrero Ramírez que a todos lo recordamos escribió un articulito en el año de 1987 si no estoy mal decía ¿por qué quieren matarnos? salió del país junto con el Carlos Gaviria también Carlos Gaviria Díaz que todos lo recordamos y concluía en ese artículo ya sé por qué quieren matarnos quienes pretenden implantar una dictadura necesitan amordazar los cerebros y desangrar las universidades y lo tenemos de joven él se hizo medicina interna en los Estados Unidos y aquí lo tenemos ya de mayor edad elogio del doctor Jaime Restrepo Cuartas que todos lo recordamos muy amigo del doctor Luis Javier Giraldo el doctor Jaime Restrepo Cuartas escribió un folleto titulado la nueva universidad de Antioquia 1971 de 2004 y decía lo siguiente él fue muy activo por esas épocas muy posiblemente con el Moir si hay algo digno de encomio en administraciones como las del doctor Vélez Escobar es por encima incluso de la ciudad universitaria la reforma académica que promovió e implantó en la década de los 60 en Antioquia modelo que también se desarrolló en el resto del país y decía los espacios de la ciudad universitaria fueron y siguen siendo suficientes gracias a la mentalidad del doctor Ignacio Vélez Escobar según el doctor Ignacio Vélez él construyó una ciudad universitaria con capacidad para 25.000 estudiantes que era superaba en mucho lo que en ese momento se requería y ya por los años 2000 él decía se necesita una nueva ciudad universitaria ampliada que de cabida siquiera a 150.000 estudiantes pensaba que había que hacer siempre construcciones con una amplitud mucho más grande para adelantarse al tiempo y continúa Jaime Restrepo Cuartas pero también hubo dosis extremas de fundamentalismo y dispersión en grupos y subgrupos no fue solo el movimiento fueron el partido comunista los comandos camilistas los trotskistas los socialistas los marquistas yo puse ahí sí porque no creo que debía decir es marxistas la liga ML que entiendo que es más 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 Lenín los grupos unificados de base de tendencia maoísta y otros más que llevaron el movimiento al caos y al desgaste he tenido contacto con algunas personas que participaron de estos movimientos y ellos me dicen realmente nosotros no hacíamos nada sin la autorización de China en los movimientos en este tipo de movimientos que se hacían o que sucedieron en la universidad y en la facultad se puede decir que en las décadas del 70 y 80 20 años la universidad funcionó a medias y allí está uno de los factores para el deterioro académico y le echa la culpa a organizaciones armadas que tienen representación al interior de la universidad sociedades científicas no las voy a mencionar todas pero él fue miembro de número presidente y miembro honorario de la academia de medicina de Medellín miembro de número y presidente de la sociedad colombiana de gastro miembro y presidente de la asociación para americana de gastroenterología fundador miembro y presidente de la VOCUS international society de gastroenterology miembro activo de la american gastroenterology de la asociación fundador y presidente por 46 años de SOMA miembro activo de la american college of physicians miembro distinguido de la federación médica colombiana y otras más y que vamos a mencionar adelante ya dentro de su vida pública dijo Vélez Escobar alguna vez creo que esta ciudad universitaria y miren ustedes tiene la rara distinción de ser quizás la única obra pública de envergadura que hay que decirlo así con mayúsculas nunca fue inaugurada alguien muy allegado a las nuevas directivas me dijo que estas no querían hacer ninguna celebración porque de todos modos sería un homenaje a mi persona y eso lo querían evitar a toda costa no lo querían y no quisieron inaugurarnos probablemente la ciudad universitaria porque era prácticamente Ignacio Vélez Escobar y no lo querían la verdad callada escribió el doctor Alfredo Naranjo Viñeca anota el doctor Naranjo sobre el realizador de la ciudad universitaria que enorgullecería a cualquier nación culta cayó primeramente un intencionado a luz de tergiversaciones y malintencionados propósitos se ensayó luego el silencio preludio del olvido a tal punto llegó el encono que la ciudad universitaria no fue inaugurada porque se consideró que hacerlo implicaba rendir homenaje al artífice de la misma cuando Vélez Escobar sostuvo la tesis de que era absurdo recibir más alumnos de los que estaba en condiciones de enseñar que matricular 200 para gradar 40 a llevarlos a un naufragio se dedujo que era enemigo del arribo de los no pudientes a la universidad sin embargo sus mejoras por el contrario duplicaron y hasta cuadruplicaron en el número de estudiantes junto con el aumento de profesores material didáctico y alumnos de todas las capas sociales y negros porque también decían que no podían entrar la raja negra a la facultad pero eso no es verdad mirémonos la piel nosotros mismos y miremos nosotros mismos y juzguemos que muchos de nosotros carecían de recursos no suficientes de modo que si podían entrar los no pudientes se le pildó de reaccionario a el que tuvo Héctor Abad Gómez como subsecretario de higiene y lo llevó al profesorado de la facultad y le entregó la dirección de la escuela de salud pública llevó también a la universidad a Pedro Nel Gómez y a Rodrigo Arenas se le llamó Vendepatria porque gestionó con el BID un préstamo de 5 millones de dólares fue un préstamo blando que sumado a otros dineros sirvieron para construir la ciudad universitaria lo pagó todo y la formación académica y el profesorado gracias a las becas otorgadas por las varias fundaciones mencionadas antes actividades políticas y de dirección concejal de Medellín en dos periodos senador de la república durante 12 años alcalde de Medellín donde fue precursor de las transversales del barrio El Poblado también fue presidente del directorio nacional conservador delegado de Colombia ante la asamblea general de las naciones unidas en Nueva York en 1990 les pido excusas por las diapositivas que sigue porque yo hice un ensayo estarlajando directamente de documentos pero lo debo pasar lo debo pasar escrito a mano porque es muy cortico no vale la pena entre otras realizaciones se cuenta el plan de parques del jardín botánico el pueblito paisa miren que eso no lo sabíamos nosotros el parque de piedras blancas el parque ardí el plan de rehabilitación de barrios miraba miraba hacia este problema de los barrios así como un conjunto de obras de valorización que permitieron abrir las transversales del poblado la avenida oriental y un plan de aceras aumentó la cobertura de los servicios públicos de las empresas públicas de medellín construyó la central mayorista de antioquia en itagüí por intermedio de las empresas varias municipales y vinculó al municipio a la construcción del palacio de exposición uno de sus mayores orgullos lo resumió el mismo en las siguientes palabras en mi muy larga y variada vida pública jamás gastamos un centavo de los dineros públicos en asesores de imágenes promociones a la administración y nunca pagamos comunicadores periodistas o informativos a lo largo de su vida fue objeto de distintos homenajes y condecoraciones entre las que se destaca la Cruz de Boyacá otorgada por el presidente Andrés Pastrán Arango en el Colegio de San Ignacio el 6 de noviembre de 1998 mil gracias eso era todo lo que yo tenía